En el video de hoy, Silvio, Pancracio, Permón y yo tendremos que sobrevivir a una maldición en Roblox. Sí, así como escuchaste, una maldición, pero no cualquiera, sino una que hace que te conviertas en una banana maldita. Tendremos que buscar la manera de poder escapar sin que nos atrapen en el proceso, y tener mucho cuidado ya que sin que nos demos cuenta nos podremos convertir en la banana maldita. ¿Será que podremos encontrar la manera de escapar más fácil sin que nos transformemos en el plátano? Si crees que sí, no olvides dejar tu like y suscribirte, al igual que Liam Córdoba. Y ahora sí, comencemos con el video. Amigos, ya se dieron cuenta que estamos acá en la mansión, la mansión está todo abandonadota y... ¿Y viste? ¿Aquí hay un hueco? Sí, no, pero... ¿What? ¡Ah, la vista! Hermano, pero ¿dónde estás, Silvio? Se supone que viniera con nosotros y lo perdimos en la mansión, hermano. ¿Y ese quién es? Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos, chicos? Ay, no. Amigo, ¿what the fuck? ¿Qué te pasó? ¿Te gusta mi Nevolux? Soy una banana. Dice que eres lo que comes. ¿Te puedo pelar, Silvio? ¿Cómo? Claro, Perman, acércate, acércate, te doy un besito. Acércate, Perman. ¡Ah, la mamota! ¡Ay, qué bonito, qué bonito ves! ¡Ah, la madre! ¡Corre, corre, corre! Escapase, acércase, acércase. ¿Por qué corren? ¡Es por mi sexualidad! Sí, y aparte de eso, porque eres una banana, hermano. ¡Ale, déjate! Hola, pancracio, hola. ¡Ay, mírate! ¡Es mejor pancracio de acá! ¡No lo puedo girar! ¡Rápido, rápido! Por favor, amigo, tenemos que abrir las perillas rápido. Ahí está. ¡Una se abrió! ¡Faltan las otras dos perillas, hermano! ¡Pancracio, ¿para dónde vamos? Amigo, tengo mucho miedo. Yo no estoy escapando. Pues sí, a la mano. Ya mordió a pancracio. ¿Dónde están? ¡No, no, no! Hermano, estamos escondidos en el primer piso en la parte inferior. Estamos con el primer piso en la cocina. ¡Eh, no, no, no! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, ahí! ¡Aquí! Sí, 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 ahí menos estoy, hermano. Oye, por cierto, hay que llevar los plazos de pastel a una... ¿Cómo se dice? A un plato gigante. ¿What the fuck tienes aquí? Hola. Hola, hermano. ¿Crees que se hay cuenta de que estamos aquí escondidos? ¿O no será? ¿De primer piso en la parte superior? ¡Escóndete! ¿Cómo? ¿Por qué estoy diciendo eso? No, ¿cómo? ¿Cómo que detrás de un sillón? Yo no estoy detrás de... No, no estamos en ningún lado. Ok, hay que hacer un plan malévolos para que podamos capar a esa madre. ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Acá! ¡No, en ningún lado! ¡Aquí! ¡What the fuck! Hay una señora banana en la ventana. ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Ay, tú tienes una señora banana y tiene... ¡Aquí estás! ¡No, no! ¡Uy, hermano! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡No! ¿Por qué dice aquí? ¡Aquí! ¡Ah, me estoy metido en todos los armarios, hermano! ¿Dónde están? No estamos en ningún armario. ¿What the fuck? Yo no sé que están en esa cosa. Estamos en la planta superior detrás de un sillón con el abuelo. No, para nada, para nada. Estamos en la parte de arriba superior. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra suerca abierta! ¡Abran las perillas estas! Ok, las válvulas. ¡Oh, cuidado! ¿What the fuck? Mira, por favor, acá tenemos que poner un código. Dice 1, 1, 1. Y un signo de admiración, perdón, todo extraño. ¡Pero! ¡Uno, dos, tres! ¿Será que es uno, tres? ¡Oh, what the fuck! ¡Fuera! ¡Hola, madre, 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 carajo! ¡Ven aquí! ¡Hola, madre! ¿Dónde está? ¡Está ahí, está ahí! ¡Hola, Permon! ¡Hola, Permon! ¡Adiós, Permon! ¡No! ¡No, por Dios, Dani! ¡Ven aquí, Permon! ¡Téjate, golpes, mananil, hermano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, me comí el desgraciado! ¡Hermano, Permon, se murió! ¡Permito! ¡No, no te preocupes! Voy a abrir la última válvula en turno, Permon. Ahí está. La abrimos y ahora la sala se va a abrir en un minuto. ¡What the fuck! ¡Ay! Hermano, me caí en las escaleras con la banana. ¡Ay, tú todo atontado! ¿Dónde estás? ¡Ay, me descubrieron, chicas! ¡¿Cómo que me descubrieron?! ¡Ah! A ver, voy a subir contigo, abuelito. ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, por aquí, por la escalera! ¡Abuelo! ¡No te veo! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡No te escapas! ¡Mi culito! ¡Mi culito! ¡Anda, hermano! ¡Hermano, que si no la cuente! ¿Me la comí? ¡No, no, no! ¡Nomás comí, hermano! ¡What the fuck! ¡Acá hay algo raro! ¡Esto me lo llevo! ¡Y mira, hay un caldero de brujas! ¡Y una banana como de hielo! ¡Oh, ya sé dónde estás! ¡Ya sé dónde estás! ¡Ya me perdí! ¡Ya no sé de ningún lado, hermano! ¡Yo estoy afuera! ¡A ver, aquí está el caldero, hermano! ¡Aquí está el caldero! ¡Justito me acaba de salir ese caldero de ahí! ¡Adiós! ¡¿What?! ¡Ah, me metí el de la derecha! ¡Hermano, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Ven acá, maldito! ¡Ven acá! ¡La banana me ve! ¡Escapar, banana te ve! ¿Qué es eso? ¡Eh, no, desgraciado! ¡No, no! ¡Pancracio, tienes que buscar la manera! ¡Escóndete lo mejor posible! ¡Tienes 30 segundos! ¡No, no! ¡Adiós, Pancracio! ¡No, Pancracio, carajo, no! ¡Me mataron! ¡Amigos, vengan! ¡Abre la puerta! ¿Ahora quién? ¡No! ¡La banana está aquí! ¿Por qué la banana? ¿Quiénes la banana o no? ¡Pancracio! ¡Hermano, a ver, Pancracio! ¡Yo soy un experto en estos juegos! ¡Mira, hermano! ¡Yo voy a... ¡Alvídalo por aquí! ¡No, corre! ¡No me va a caer en el chingado! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡A la izquierda! ¡Soy experto para matar a mis compañeros de amigos! ¡No, vale! ¡Nos va a caer en el chingado! ¡Sí, tenemos que escupirlo! ¡Mira! ¡Vale, vale, vale! ¡El primer puzzle, hermano! ¿Dónde está? Ok, el primer puzzle normalmente es una válvula Y si no, van a ser los pedazos de pastel Mira, hay que agarrar los pedazos ¡Ah, aquí hay unos números! ¡No da ninguno, eh! ¡Ah, cuatro, sí! ¡No, no es de tanto raro! Tenemos que encontrar, a lo mejor, una tabla con los números O también con los pasteles Si supone que los pasteles tenemos que dejar un plato ¡Ah, madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El hijito oculoplásido! ¿Dónde viene? ¡Adiós, Pacrecio! ¡Nos vemos! ¡Yo estoy con Permon! ¡Ay, me mordió! ¡Ay! ¡Cómo, ala! ¡Qué rico sabe sitio! ¡Ay, no fue eso posible! ¡Espérate! ¡Oh, acabo de encontrar otro puzzle! ¡Pero no sé cómo! ¡Yo perdí, Dani! ¡Ah, eh! Estoy en el mero centro, hermano Estoy resumiendo un puzzle de vida muerta ¡Para que ahora te escuchas, no lo digas! ¡Ah, no estoy en el mero centro, Pacrecio! ¡Ah, sí! ¡No estamos subiendo nada, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Justo me acabo de ir! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Muchas gracias, Pacrecio! Ahora, déjame mostrarme si estás para acá ¡Oh, posto! ¡Ahí está! Y creo que falta la última pieza ¡Ahí! ¡Ah, la última patita! ¡Mira, Pacrecio! ¡Está bien! ¡Ah, no va! ¡Ah, ¿por qué me mueres? ¡Ay, perdón, Dani, te mordí! ¡Ay, sí me mordiste, chica! ¡Ah, ya sabía dónde está, Dani! ¡Ah, espérate! ¡Ah, amigo! ¡Acabo de poner otro pedazo de pastel! ¡Mira! ¿Dónde están? Yo traigo un pastel y Permón también ¡Shh! Hermano, estoy viendo a Pacrecio Pacrecio, estoy parado nada más ¡Está! ¡Yo me estoy espiando! Hermano, veo que estás en las cortinas ¡Ah, aquí estás, Dani! ¡Venas, hermano! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahí viene! ¡A la madre, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué rico pastel, eh! ¡Pastel! ¡A la madre, vete! ¡Vete! ¡Aquí hay una válvula! ¡Aquí hay una válvula! ¡Aquí hay una válvula! ¡Aquí hay una válvula! ¡A ver, con cuidado! ¡Ahí está! ¡Aquí gira la válvula! ¡Gira la, gira la, gira la, gira la! ¡Hasta el punto número verde! ¡Y ahí está! ¡Corran! ¡A la Dios está aquí! ¡Corran! ¡Me moro yo! ¡Demonios, hermano! ¡No, no, no! ¡No está muerto! ¡No está muerto! ¡Pobre permon! ¡Lo abandonamos! ¡No pasa nada! ¡Estoy girando la válvula, chicos! ¡Ya está! ¡Gírala, gírala, gírala! ¡Gírala, gírala! ¡Gírala arriba! ¡Eh, no! ¡Dale eso! ¡Dale, traigo un pastel! ¿Están listos? ¡Ok, hermano! ¡No, corre, corre, corre! ¡A la cuna de tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Falta otro, falta otro! ¡Aquí! ¡Uy, espérate, mate! ¡Uy, permon está muertísimo! ¡Permon está muertísimo! Espérate, ¿banana de hielo o de fuego? Agárrala de hielo y yo agárrala de fuego. ¿Está? ¿Ok? ¡Ah, qué es esta furgosa! ¡Ay, chica! Ando medio hot. Un poquito harming. ¡Chico, rellenos de tarta! ¿Cómo que la tarta? ¿Dónde está la tarta? ¿Ya podemos escapar, hermano? ¿Así sin la tarta? ¡No! ¿Así sin permon? ¿Sí? ¿Será? ¿Y si lo recae? ¡Abrate a la mano! ¿En qué momento se... ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡Me cogemos la tarta! ¡Dani! ¡Dani! ¡Untas! ¡Alfano, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pancracio! ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? ¡Aléjate de aquí, por favor! ¡Pancracio! ¡Nos van a descubrir! ¡No estás desgraciado! Pero... ¡El jugo! ¿Cómo que es? ¡La banana está por ahí! ¡Eh! ¡La banana! Espérate, espérate, espérate. Si tú estás aquí, ¿quién es el malo? Nada más queda el pérmon y el chilvio. ¿Será que le bajó de los dos? ¡Uy, uy, uy! ¡No, la banana! ¡Uy, uy, uy! ¡La veo, la veo, la veo, la veo! ¡No puede ser posible! ¡Chive la banana! ¡Eh! ¡Lo siento, espérate por los dos! ¡Corre, corre, corre! ¡La señora banana acaba de pasar! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ay, pancracio! ¡No, tonto! Bueno, adiós, Dani, te quedo. ¡Evan, van, 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 van! ¡Tengo mucho cuidado! Tienes que poner pedazos de pastel ahí en el centro. Ahí está, con cuidadito. Ok, pongo el otro cacho, pongo el otro cacho. Aquí está. Y faltan unos poquititos. ¡Hola, chavales! ¡Hola, madre! ¡Corre, corre! ¡Es 5, 7, 4! ¡5, 7, 4! ¡Oh! ¡Me mordió, chicas! ¡5, 7, 4 es el código! ¡Soy papá! ¡Eh, sí, es embarazada, chica! ¡5, 7, 4! ¡Me entonces tiene que poner esa cosa, hermano! ¡Hola, chicos! ¡5, 7, 4! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Es la nada! ¡Se está convirtiendo! ¡Se está convirtiendo! ¡No puede ser posible! ¡Sí, le trae el hígado picado! ¡Pancrecio, tú distraelo, tú distraelo, por favor! Yo me pongo a hacer rápido algo. ¿Estás siguiendo? ¡Ahí está! ¡Tú distraelo, tú distraelo, por favor, Pancrecio! ¡Falta poco, falta poco, falta poco! Estoy mirando una tarea demasiado complicada de un pastel. Está muy pegócioso esto. ¡Ahí está! ¡Se cambia! ¡Falta la última! ¡Eh, listo! ¡Otro pull de resuelto! ¿Qué hora? ¡Eh, 5, 7, 4, 2! ¡Tiene que poner el código! ¡Ay, Pancrecio! ¡Qué sabroso! ¡A la madre! ¡Me va a matar! A ver, amigo, no los vean, voy para allá. A ver. Uy, uy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Eh, eh, estoy en un salón, es una biblioteca, creo. No, bueno, ahí, pero bueno. Aquí está, mira. ¡Gracias, Pancrecio! ¡Me va a matar! ¡No, Pancrecio, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Ahí está! ¡Otra aula! ¡No, Pancrecio, se lo comieron! ¡What the fuck, hermano! No puede ser posible. Pancrecio, por favor, dime, ¿qué ves en el más allá y en el menos acá? Por favor, dime. ¡Guíanos, guíanos! ¡Veo a mi abuelita! ¡Ay, se está besando con mi abuelito! ¡Ah, cabrón! ¡Está loco a mi jefe del clóset! ¡A la madre! ¡No, madre! ¡A la madre! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, ya estoy muerto! ¡No, ya estoy muerto! ¡Pero, por favor, que no te manos, eh! ¡No puede ser posible! ¡Ok, me como la bananita! ¡Ok, nada más quedo yo, hermanos! Con mucho cuidado, con mucho cuidado. No, me da mucho miedo. A mí, por favor, guíenme desde el más allá. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser corriendo, se corriendo, se corriendo, mano! ¡Ay, lo puedo ser, no puedo ser! ¡Ay, lo puedo ser! ¡Guata, va a hacer que sea ahí! ¡No, no, no, no! ¡Vate, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡What? ¡Ah, Juan, se puede ir por aquí! ¡Ay! ¡No, bandito rata! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! 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 Te recordaré, ¿qué te has perdido? ¡Ah, wey! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Ay, por eso, me nervioso! ¡Tengo una sola vida, hermano! ¡Tengo una sola vida y tengo un minuto con 55 segundos para... ¡Ahí se me escapa, hermano! ¡Estás... ¡Aquí! ¡No, no estoy! ¡Aquí! ¡Ah, no, Juan! ¡No estoy en ningún lado! ¡No estoy en ningún lado! ¡Es que te acabas de perderte, hermano! ¡Dice falta pintura, hermano! ¿Cómo? ¿Cómo que le falta pintura? ¡Ay, qué está! ¿What? Hermano, no, no. ¿What? No sé cómo lo voy a hacer para escapar. Necesito un minuto con 35, hermano. ¿Hermano? ¡Ay, no! ¡Me vení! ¡No, me vení! ¡Qué rata! ¡Qué rata, de gracia! ¡Qué rata! ¡No! ¡Alguno! ¡Ay, no! ¡Amigos! ¡Esa multitud me hizo cambiar! ¡Ahora me siento distinto! ¡Ahora tengo ganas de besar a hombres y convertirme en banana! ¿Dónde están? ¡Hola! ¿Tienes un bebé? ¡Hola, amigo! ¿Cómo? 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 ¿Sí? ¿Tienes un poquito de fiebre? ¡Hola, Blanquita! ¡Vente, vente, 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 vente para acá! ¡Maldito perro! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Permon? ¿Pero cómo me había mordido detrás de la pared? ¡Hermano! Son poderes de banana. Es que tú no le sabes. Tú todo no te... ¡Tiene el lenguaje más nada! ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡El Blanquita se acaba de meter solo! ¡Permon! ¡Del otro ladito! ¡Maldita, maldita sea! ¡Hola, Pervita! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Maldita, Permon! ¡Enfermon! ¿Dónde estás, amigo? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra mordidita! ¡Hola, Pervita! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Si serás tonto! ¡Te voy a seguir hasta el final, Permon! ¡Te voy a seguir hasta el día de tu muerte! ¡Te traigo a Pancrash! ¡Aquí lo tienes! ¡Ah, hola, Pancrash! ¡Una mordidita! ¡Umm! ¡A ver, Pancrash! ¡Pancrash! ¡Pancrash! ¡Aguadas y ricas! ¿Dónde están, desgraciados? ¿Qué le has traído para acá, desgraciados? ¿Y tú también, Chido? ¿Dónde está su mano? ¡Eh, no, no! Tú y yo somos equipo, Dani. Ya sabes, como siempre ves, Bros Forever. ¿Qué Bros Forever? Es que necesito matarlos, ahorita. Es que esa mordedora que me metiste, hermano. ¡Me puso! ¡Mena loco! ¡Hora sí, Permon! ¡Qué rico, Permon! Ya se murió uno, ¿eh? Nada más faltan dos. ¿Estás enfermito, eh? Un poquito, un poquito. Eso de morder al enfermon como que me volvió un poquitito medio raro. ¡Pancracio, hermanos! ¡Uy! ¿Cómo la sala va a estar abierta en tres minutos? ¡Uy, uy, uy! ¡Frío, frío, frío! ¡Caliente! ¿Dónde están, queridos? ¡Frío, frío, frío y frío! ¡Qué abuelito está bien frío! ¡Pancracio, ¿dónde estás, hermano? ¡Vete para acá, mi Pancracio! ¡Pancracio está en la taquilla, tío! ¡Pancracio está en la taquilla! ¡Túlete a nuestro equipo, cállate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Están en la taquilla, entonces estará por acá. ¡Ah, voy a estar un poquito más lejos! ¡Pancracio! ¡Uy, mira! Alguien acaba de poner otros pedacitos en el pastel, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Pancracio! ¡Uy, casi terminan el puto! ¡Lo terminaron! ¡Tengo 636 razones para amarte! ¡No, macho! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Dónde están, hermano? ¡No, no, no los veo! ¡Uy, frío, frío! Hermanos, se los juro que no los veo, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Pancracio, siempre 6! ¡6, 100! ¡Permont, tienes que decirlo bien en código 636 razones para amarte! ¿Cómo que 636 razones, eh? ¡Oh, amigo, vente! ¡Uy, el código! ¡Ya lo puse, ya lo puse! ¡Oh, ya, ya! Hermano, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Chío, vente! ¡Déjate dar cariño! ¡Déjate dar cariño! ¿Sí, hermano? ¡Déjate dar cariño! ¿Por qué huyes de mí? ¿No te gusta un abracito, un papá? ¡Pancracio, por ahí no! ¡Pancracio, por ahí no! ¡Pancracio, por ahí no! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Pancracio, por ahí, Pancracio! ¡Uy, ay, 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 ay! ¿A dónde estás? ¡Ya me escondí! ¿A poco sí? ¿A poco sí ya me he escondido, chica? A ver, para acá... ¡Uy, chido! Te acabo de ver que te acabas de ver por esa rendijita toda rica, hermano. Por el hoyo, sí. Sí, ya la acabo de ver, ¿eh? Un poquito jugoso. ¿Y dónde estás, hermano? No te veo, ¿eh? Chicos, me estás acosando. No, no te estás acosando. Solamente estoy acercándome a ti. Te quiero pedir una fotografía, hermano. Ya que me convertiste en banana, necesito una foto tuya de perdida. ¿Dónde estás, amigo? Uy, ¿y el páncara? Tampoco lo veo, desgraciado, ¿eh? Dicen que eres lo que comes, así que yo soy Pancracio. ¡Yo soy invisible! ¡Ay, ay, qué va a ser! ¿Y es tan invisible, no? Porque acabo de ver alguien caminando por acá. ¡Uy, uy, uy! ¿Y eso que acabas de completar? ¿Y eso ahí, banana TV? ¡Uy, uy, uy! ¡Eso te está viendo, corre, Pancracio! ¡Lo veo, lo veo! ¡Uy, ay, ay! ¡Pancracio, Pancracio! ¡Pancracio, eh! ¡No, Pancracio! Y en falso tenía dos corazones y de la nada tenía uno. ¡Ah, no te... ¡No, desgraciado! ¡No vayas, no vayas! ¡No, desgraciado! ¿Pero por qué? ¿Qué garajos escapó? ¡Maldita raza! Y así fue como me quedé convertido en un plátano. Por culpa de Silvio. Pero bueno, no olvides dejar tu plátano like. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡No, desgraciado!